...el bastón presidencial para este año 2019 y justamente estamos con Juan Carlos que nos va a contar un poco de toda esta historia, hace más de 30 años que construís el bastón presidencial. Desde 1983, sí, 30 y pico más, casi 36 años, 37. Un orgullo para este taller, para esta familia, para toda la gente que trabaja acá porque estamos hablando del símbolo del poder que nos va a regir la vida a todos los argentinos por los próximos cuatro años. Ahora, algo importante, no solo participa un montón de gente del armado o del golpeado del próximo bastón presidencial que se llama cincelado, sino que además se cobra simbólicamente el valor de un peso hace muchísimo tiempo, es decir, es una tarea por la que vos no cobras, digamos. Bueno, sí, hubo una historia un poco confusa en aquel momento, entonces para solucionar todos los problemas, agilizar el trámite, hice una factura por un peso y hasta hoy seguimos cobrando un peso por cada bastón. ¿Cómo se arma el bastón presidencial? Bueno, con mucha pasión, con mucho esfuerzo, con la colaboración de montones de personas porque yo puedo recorrer todo el país porque hay quien se ocupa de llevarme, de traerme, darme hospedaje, si no sería imposible. Por eso lo puedo cobrar un peso, porque mantener 35 años el precio de un objeto y con el esfuerzo que implica recorrer cientos de kilómetros, miles de kilómetros, pero hecho con absoluto amor y espíritu democrático. Vos recorrer miles de kilómetros porque querés que la mayor cantidad de ciudadanos de la República Argentina sea partícipe del bastón, ¿no? Sí, porque el bastón no es ni es mío ni es del presidente. El presidente lo va a aportar como una entrega que le hace el pueblo que lo ha votado y que lo ha elegido. Bien, estamos acá con el bastón presidencial 2019, estamos en pleno desarrollo. Esta sería la empuñadura del bastón, ¿no? Esta es la empuñadura del bastón, mirá. ¿Ves? Del próximo bastón 2019. Acá tenemos la vara con su regatón ya, esto es madera de Urunday, y sería bueno que vos haces unos golpecitos. Ahí está, para ser partícipe del próximo bastón, ¿cómo no? Ahí está. Bueno, él ya es partícipe obviamente, me va a sostener acá. Y entonces yo ya fui parte de la construcción del armado del nuevo bastón presidencial, que no sabemos para quién va a ser, ¿no? Bueno, el pueblo lo va a decidir. Te invito a que escribas también algún mensaje para el futuro presidente. Ahí está, para que lea el futuro presidente, porque acá toda la gente que forma parte del bastón presidencial escribe un mensaje cuando, digamos, justamente forma parte del armado del bastón. Así que vamos en la última página, Juan Carlos. Bien, acá estamos. Al final, porque son muchos. Ahí está, son un montón de páginas de toda la gente que ha participado. Y él tiene también una libreta aparte de esta, con muchísima gente. ¿Cuánta gente decís que ha sido parte ya de este bastón 2019? Y mucho más de 400.000. Ahí está, terrible. Bueno, vamos a cerrar, muchachos, con una leyenda acá de que voy a hacer... ¿De qué? Soy parte del nuevo bastón. Dale, ahí está. Vamos a buscar una lapicera. Allá tenemos una, mirá. Lápiz, ahí está. Bueno, con el lápiz cerramos entonces. Ahí está Willy. Ahí está Rubrikado. Participó, eh, Willy, grande Willy. Bueno, ahí tenemos entonces. ¿Cuándo vamos a participar nosotros? Ah, ya hicimos bastones de musalés.